Las mujeres tenemos derecho a tener derechos. Las mujeres tenemos derecho a trabajar con dignidad. Bueno, el acoso sexual es una insinuación de parte de patronos, de parte de personas con un poder desigual, ¿verdad? Que este es un fenómeno histórico que siempre se ejerce, ejerce el hombre o la clase patronal sobre la mujer. Es que no te imaginas lo que me pasó hoy en la mañana. ¿Se acuerda que don Roberto me dijo que fuera a la oficina de archivo? ¿Ah, sí? Yo fui a buscar los papeles que él me dijo, pero él se fue detrás y cerró la puerta de la oficina. Una persona que está ante una situación de acoso, se siente presionada sexualmente de cualquier manera, sea de manera directa o indirecta. Y ahí trató de besarme y me tocó y yo salí corriendo. Siente que si no se ante la presión sexual o que si se resiste, va a tener una situación laboral que le perjudique, que ya sea que va a ser privada de su trabajo o no va a ascender en su trabajo o le va a ser difícil hacer su trabajo. Vos no sabes lo que yo he sentido todo este tiempo, porque todo el tiempo es lo mismo, me está viendo, me está rozando. ¿Pero cómo? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Yo no sé cuánto tiempo, pero es hace mucho. Pero en general el elemento de poder está presente, de manera que las mujeres tienen miedo de denunciar o de hablar acerca del acoso. ¿Y cómo te has podido quedar callada? Porque yo no sé qué hacer. ¿Cómo no? No, no sé qué hacer. Ponerle una denuncia. Las mujeres tenemos derecho a tener apoyo jurídico. Cuando una mujer se anima a denunciar, se encuentra con la dificultad de que no tiene muchos elementos de prueba. En general estos actos se dan en la intimidad, se dan en la soledad, se dan en momentos en que no hay más personas alrededor o fuera de los horarios de trabajo, al final o a la llegada. De manera que no hay testigos de esta situación. Y si la mujer tiene alguna forma de vestir o alguna forma de conducirse distinta, entonces es acusada ella de provocar esa conducta en el hombre. Es bueno que exista una información técnica para ellas, porque muchas mujeres realmente desconocen dónde acudir. Que se informe a las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Tenemos derecho a estar en los espacios públicos sin ser violentadas. El sujeto agresor puede ser una persona que esté en relación de jerarquía superior con uno, es decir, un empleador o un patrón o lo que sea, pero también puede ser un compañero de trabajo que crea un ambiente hostil a cambio o esperando algún favor sexual, alguna expectativa sexual de esa persona. Es una práctica en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y realmente en estos países que obviamente son subdesarrollados, es donde más se ejerce. Porque a cambio de un espacio de trabajo o una nivelación salarial, siempre van las insinuaciones del acoso para la joven. Por otro lado, creo que también tiene un aspecto cultural muy importante, en tanto que en ocasiones la gracia que hace el hecho de que se esté molestando a una mujer en su aspecto más íntimo, en sus cuestiones físicas, hace que los demás se mofen de ella y esto hace un ambiente que genera una actitud contraria a lo que se persigue. Pero esto es histórico, porque está en posición desigual por esa cultura masculina, verdad, sexista, que siempre el hombre es el que mayor poder tiene en todo ángulo, ya sea económico y de decisión. Nosotras las mujeres tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Se tiene que presentar primero la prueba de la relación de trabajo, relación laboral, puesto que el acoso sexual se da solamente en relación de trabajo, que lo diferencia a otros tipos de acoso. Y también hay que probar que hay una coacción o una imposición sexual desde el compañero de trabajo o desde el jefe. No se puede exigir una prueba de testimonios porque no hay testigos, no se puede exigir una prueba documental o de inspección. ninguna de las pruebas nos sirven, excepto la de las declaraciones que hacen las partes. Entonces, en estos casos, la sensibilidad de quien va a determinar si existe o no el acoso es muy importante. Es necesario tomar en cuenta que si hay una denuncia, debe existir un acoso y partir de esa base para presumir que el acoso existió. Pero yo no tengo plata para pagarle a un abogado. Pero no necesitas plata, no necesitas ni siquiera un abogado. Es totalmente gratis. Ay, ¿y a dónde tengo que ir? Mira, a una delegación de policía, a un instituto de la mujer, a una corte. Ellos te ayudan. Las mujeres tenemos derecho a construir nuestra felicidad. Yo quisiera recomendar dentro de las instituciones que cuando se detecten conductas relacionadas con acoso sexual, se atiendan de inmediato, se limiten. Esta sería la mejor forma de evitar la consumación de un delito que trae consecuencias graves, consecuencias psicológicas, económicas y laborales en las mujeres, en el ámbito laboral. Las mujeres que sufren abuso tienen que denunciar el abuso, tienen que romper la barrera del temor que las ata el abuso y tienen que intentar por lo menos esperar una respuesta de los órganos judiciales, reclamar esa respuesta de los órganos estatales y no dejarse amilanar por la situación en que están, ni tener culpas ni vergüenzas, porque ellas son las víctimas. Ellas no provocan la situación y por lo tanto son los otros los que deben pagar las consecuencias. Que sepa que ahora últimamente estamos trabajando las políticas de género y que las mujeres van a ser realmente garantizadas en sus derechos y que no tengan miedo a denunciar, que crean en la justicia, porque eso es importante, que la justicia está para servirles, para atenderles y de hecho para hacer justicia y que no sigan con este flagelo de la humillación en patronos y trabajadores por esto del acoso sexual. El silencio, mi amor, el silencio protege a los agresores. No nos podemos quedar calladas, no en esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la denuncia? Claro que hay que poner la denuncia, yo te acompaño, ¿de acuerdo? Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. Tengo derecho a ser madre de cuatro niños y a tener trabajo. Las mujeres tenemos derecho al apoyo jurídico. Las mujeres tenemos derecho a ser madres y tener trabajo. Las mujeres tenemos derecho a construir nuestra felicidad. Las mujeres tenemos derecho a ser socialmente. Las mujeres tenemos cared,τίando cosas de los demás Las mujeres mujeres mujeres, no dudes & 노력en lo concede. Gracias.